Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros, vámonos con más información de los deportes y vamos a conocer esta historia que se vive dentro del Estadio Morelos. Una aventura de un millón de millas debe empezar con un simple paso, y esta travesía comenzó hace algunos ayeres, donde el deporte más popular del mundo y los colores rojo y amarillo han sido fieles testigos. El venustiano Carranza los vio iniciar con su negocio, Carnitas Parra, pues en Morelia cuenta la leyenda de que quien visita el Morelos y no come una torta de carnitas es como si no hubiese asistido. Fue lo máximo, porque en segunda división se vivía el fútbol de otra manera, lógicamente, pero la alegría, la cosa de tener la oportunidad de llegar a primera división era una cosa grande y digo, afortunadamente se dio. Este próximo mes de abril se cumplirán 42 años que inició su negocio, y en el trayecto pasaron de segunda a primera división, además de ser testigos como es que el Coloso del Quinceo se construyó desde cero. Se manejó la posibilidad de hacer un estadio y pues empezaron a venderse los palcos y todo eso, y sí, pues se hizo el estadio. Yo recuerdo que los domingos nos íbamos con mi familia a ver cómo le sacaban toda la tierra al cerro, y nos íbamos y nos sentábamos por allá a ver cómo empezaban a rascarle ahí para hacer todas las gradas, y pues se dio. Se dio ya, recuerdo que parece que fue un, si no mal recuerdo, un 8 o 9 de abril, que fue cuando fue el primer partido aquí contra la América, que ganamos también. Fue la jornada 10 de la Liga MX donde el conjunto michoacano derrotó 4 por 0 a Querétaro, y tuvieron la oportunidad de vender hasta antes de que el resto de la fecha del clausura se viviera a puerta cerrada. Hasta antes de eso, nunca habían parado. Y de repente te ves con la cosa de que, pues ya no, ya no hay partidos. Yo lo entiendo, digo, y por seguridad hasta de nosotros mismos, de todos, pues tenemos que acatar órdenes, pero sí, no deja de pegarnos en la economía a todos, a todos. Yo digo inclusive hasta los niños del equipo, porque son cantidades grandísimas de dinero que no van a entrar. Debido a la suspensión de la Liga por el COVID-19, se han visto afectados, ya que por la cuarentena se bloquea gran parte de sus ingresos. Tenemos otro negocio en el mercado de San Juan, pero también igual se habla de que se van a cerrar mercados, de que se van a hacer una serie de cosas, porque otra entrada que nosotros también, yo lo tomo muy buena también, atendemos eventos, pero desgraciadamente ahorita nos acaban de cancelar dos eventos, porque no va a haber ahorita fiestas, el ayuntamiento no permite, digo, es entenderse y pues como que también nos pega esa otra situación. A las faldas del Cerro del Quinceo se esconde esta historia, en donde es difícil decidir cuál es el momento más increíble que el fútbol y el club michoacano les han regalado. La mayor yo pienso ahorita, ahorita, ahorita sea cuando fue campeón, en el 2000. A lo mejor sí fue una cosa muy grande cuando subió Primera División, porque pues todo mundo queremos un equipo aquí de Primera División en cualquier parte, pero yo pienso que la mayor, así la mayor, yo siento que fue cuando fue campeón. Pelé decía que el éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y sobre todo, amor por lo que estás haciendo. Y aquí, el ejemplo. Reportó para Noti13, Erandis Cisneros. Bien, pues ahí estuvo esta información y bueno, es incierto hasta el momento cuando se reanudará el clausura 2020 de la Liga MX. Sandra Félix, hasta aquí la información de los deportes. Muchísimas gracias.